Yo no iba a regresar, pero... Esa es la verdad que la gente va a regresar, ¿verdad? No sé, supongo que podemos hacer de todo Un poco para descansar Coger pelotitas y hacer cosas secundarias Ahí me acuerdo de esto Es que la Dragon Ball normal Cuando Goku era pequeño era mejor ¿Verdad? ¿Seguro que quieres salir de casa de San Goku? Pues por supuestísimo Mira, el padre de Chichi Eres fuerte como tu padre Nadie tiene que hacer Nadie tiene nada que hacer Contra vosotros Mira, gracias, Papu Realmente no sé si hay Muchas cosas de hacer aquí Podemos ir a Y girar que a la derecha Pero teníamos que ir a conseguir Una Teníamos que ir a conseguir Comida para que Chichi Nos hiciera un menú completo Pero como está esto aquí Pues vamos a romperlo Ahí estamos Uy, unos malos Son de nivel 14 ahora Es que ayer con lo de Vegetta Se subió de nivel un poco Locura Porque yo recuerdo que estaba Bafando con Goal Que era nivel 10 Y de repente aparece Que bombu que era nivel 17 Todo un poco loco Ay, ay, ay Vale, me queda uno Al menos los combates Son ligeramente más entretenidos Que 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 antes Vale, si sigo por aquí Ahí hay otra torre Voy a cojarme las torres Ya que estoy Que no puedo hacer nada más Que yo sepa Bueno, puedo coger pelotitas Y mierdas de esas Pero es que no quiero coger más Es que me da muchísima pereza Pelotas Cosas Ahí hay humo Que no sé qué Pero ahí donde Cayeron las cápsulas Por casualidad Una medalla de Yuru Sniff ya Encha, mira Ahí está Puar ¿Y los malos? Y ahora no puedo hablar con ellos Ah, esto era la casa de Yamcha Ah, era la casa de Yamcha En Dragon Ball Qué guay, tío Eso está guay El hecho de eso De que es la casa Antigua Y que salen detalles De todo Le faltan modos Le faltan cositas que hacer Pero bueno A ver Yo quería ir a Las torres aquellas A destruir Torres Del Red Ribbon De él Al Adiós Torrecita Hay unos malos Vente anda Vente guapo Mira Una semillita De esa Caigarena Caigarena Ah, esa es más pro Porque estas son de nivel 10 Uno menos, va Bye, bye Bye, bye Vale ahora poder poder ir a lo del entrenamiento a ver si ahora puedo comprar ataques para guano sólo son pago que ten muchas bolas para coger there is a lot of big balls to take mira yo he recomendado 20 nivel de comentado 15 pues me falta un nivel obtención aprender mafazo meteoro nivel 3 bueno pues esperaremos a subir un nivel hay otro trato de hallar yo pues vamos para allá hay dos tipos de objetos esperadas el que recogió zona de las islas del sureste echa un vistazo joder ahora otro malo venga malo otro jaiba man un saludo un saludo Hay otro hermano por ahí Parece muy fuerte ¿Dónde? ¿Dónde está? Ahora me ha visto, pero si no había Adiós, papito A ver, aquí había algo para coger Hay más malos, joder, más malos, tío ¡Cómetelo con panada, su primo! ¡Cómetelo con panada, su primo! ¡Cómetelo con panada, su primo! Pues vamos a hacer la misión principal Ya que no podemos hacer nada más Esta tía nos da cosas O sea, nos dice dónde hay recuerdos Pagándole dinerete Magnífico, parece que tiene suficiente dinero Empecemos por la predicción Un punto conmemorativo de esta zona está marcado en el mapa Vale ¿Y dónde está? Ah, mira, aquí Hostia, pues Estábamos cerca antes Bueno, por ahí Que me lo deje como punto Tantos malos, tío Pero si tienes nivel 8, desgraciado ¿Qué me estás contando? ¿Y dónde? A ver Esta era en casa de Yamcha, ¿no? O sea, pues mira que estaba ahí, tío Ya es mala suerte ¡Coño! ¡Katakatakatum! ¡Pim, pam, pum, papitos! A ver, ahora aquí Su vehículo se queda sin combustible Y Son Goku, Bulma y Ulong atraviesan a pie el páramo Cuando deciden parar a descansar Yamcha y su amigo Pugar, unos bandidos que habitan en el páramo Aparecen para pedir a Son Goku y los demás que les tienen dinero y las cápsulas Son Goku intenta pelear contra Yamcha Pero el hambre no le deja luchar con todas sus fuerzas Yamcha ataca con su puño del colmillo de lobo Pero entonces ve a Bulma y decide recular Qué bonito Eso era amor Y al final Bulma decide irse con Vegetta Maldita Bulma Eso era amor verdadero Y no lo de Vegetta y Bulma Maldición Joder Joder La madre que te parís ¿Eh? ¿Qué ha pasado? No vale la pena Me han dado un logro No vale la pena Y me han dado como Como si hubiera acabado el combate ¿Dónde es esto? No he pasado Vas a salir de la zona ¿Y qué quieres que haga, primo? ¿Pero qué zona? Aquí Hola guapa Conoces a mi madre ¿Verdad? Konnichiwa Konnichiwa Soy Goan El hijo de Chichi Ah, el pequeño de Chichi Tu madre me ha ayudado muchas veces Cada vez que me atacaban los lobos Allí estaba para salvarme Puede que los atraiga el olor De los ingredientes frescos que compro Y por eso hacer la compra Se convierte en toda una aventura Jaja Y parece duro Perdona, necesitabas algo Ah, sí, claro Creo que le hice una receta a mi madre El otro día Pero la perdió Si no es mucha molestia Puedes recordarnos como era Te la voy a apuntar Vale Arigato gozaimasu Venga Y dile que seguro Que va a tener que salvarme otra vez Yo creo que le mola Que le ataquen los lobos Me gusta ser una príncipe Una príncipesa No, una princesa No juros Príncipesas en italiano Vale Vale, pues ya podemos volver De hecho voy a quitar el punto Del mapa Y ahora Volando Volando Siempre arriba Siempre arriba Nanananan Nula Ahí tengo que ir No puedo pasar por a través de las montañas Porque salgo del mapa Tengo que ir por abajo Como los niños Tengo unos puños Puketemon 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 Easy Es que a veces me vienen unos de nivel 14 No importa que dices Bueno, al menos son de mi nivel Pero es que soy de nivel 8 O 5 ¿Puketemon Puketemon 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 A mí Namek es la parte de Dragon Ball Z que más me gusta Era muy guay esa parte ¡El malvado emperador Freezer! ¿Vale? ¡Vale! ¡Vale, gohan! ¡Vale, bien! ¡Vale! En realidad, hay un beso en un tema de la unión de unión de conciencia. ¿Qué es un beso? ¿Conciencia conciencia? ¿Concilla conciencia conciencia? Sí. ¿No te vas a venir a la ciudad de Nishinomiya conciencia de Capsel Corporation? ¿Puedes venir a la ciudad? Sí, lo he entendido. ¿Qué es la ciudad? ¿Qué es lo que se trata? De todas formas, ir a la capital de la capital de la capital de la capital. ¡Puede! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Habrá más misiones secundarias! ¡Hola! ¡Es mi nieto! ¡Llegas en un momento muy oportuno! ¿Ha pasado algo? ¡Nos vemos! ¡No! Y no tengo ni idea de por qué. ¿Podrías enterarte? Pues está, hombre, nos vamos a un planeta alienígena. Con los guerreros del espacio. Yo también estaría preocupado. ¿Está aquí o está afuera? Hasta aquí. Lo menos que puedo hacer es preparar una comida caliente. Todavía está creciendo después de todo. ¿Qué tengo en la nevera? Zanahorias, patatas, cebolla y carne. Pero hay muy poco. ¿Qué dices de carne? Lo he dicho en voz alta. No me hagas caso, Songwon. ¿Tenemos poca comida? Como ya he dicho, tú no debes preocuparte por eso. Vale. Pues ya está. Está preocupada porque tenemos poca carne. Vamos a ocuparnos de llenar esa nevera. Le daremos una nevera al chichi. Yo me ocupo de las cebollas y las patatas. Tú ocúpate del resto. Carne de bestia, zanahorias. Ya las tenía. No... Voy a ir llevársela a tu madre. Lo comprendí mientras se reunía todo esto. Estos ingredientes y tú sois todo lo que tu madre necesita, cree. Todavía no entiendo lo que está pasando, pero bueno. Venga, vete. Pronto se aclarará todo. ¿Te has molestado en conseguir todo esto? El abuelo también ha ayudado. Vaya, hablando de mi padre, ¿dónde está? Dijo que estos ingredientes y yo serían lo que necesitaban si se fue a su casa. Muy propio de él marcharse sin despedirse. Espera, estos ingredientes son todos los favoritos de Songoan. Papá comprendió que quería cocinar algo para Songoan y se marchó para que estuviésemos juntos. Es que en el fondo es un sentimental. Pasa, ¿eh? No, nada, a ver. ¿Qué te parece si hago algo de comer? Te prepararé un festín. ¿Un festín? Sí, ¿qué tal un plato de curry? ¿Tu favorito? ¡Curry! Genial. Oye, Songoan, no podré cocinar para ti en una aventura en el espacio. ¿Estarás bien? Será duro. Pero me las tendré que apallar. ¿No te asusta la idea de ir al espacio? No, tendré a Bulma y a Krilin a mi lado. Además, el señor Piccolo y los demás cuentan conmigo para traerlos de vuelta. Estás resuelto a ir, ¿eh? Estoy convencida de que echarás de menos la Tierra cuando te vayas. No te preocupes por mí, mamá. Estoy decidido. Has crecido mucho, Songoan. Quizás seas más pequeño que yo, pero tu corazón es mucho más grande. Oh, mamá. Acuerdo de tus modales, incluso cuando hables con alienígenas. Y lo más importante, vuelves a misa. ¡Historia completa! ¡Felicidades! Gracias. Ahora ya nos podemos ir. ¡Pi-piri-pi! Vale, aquí no hay nada más, ¿no? Y soy secundario en West City. Y luego hacemos la principal de West City, la de Bulma. Son Goku, que sufre graves heridas tras el combate con Vegetta y inicia su recuperación. Mientras tanto, Songoan y los demás se preparan para ir al plan de Daname que en busca de las monas tragoñas y poderles un titán a sus amigos. Vale, esta es la misión principal, pero hay una secundaria. Ah, justo al lado. Es la de Ulón. Contigo, Op, quería hablar. ¿Qué ocurre, Ulón? Pues te lo voy a contar. Acabo de ver algo alucinante. ¿Alucinante? He visto al fantasma de Yamcha en la ciudad. ¿El fantasma de Yamcha, en serio? Pues claro, ¿crees que mentiría sobre algo así? No solo era clavada Yamcha, sino que también estaba ligando con un montón de chicas. Ah, ya veo. Incluso siendo un fantasma, liga más que yo. En fin, nunca había visto un fantasma, así que estoy alucinando muchísimo. ¿Sabes quién es? Está claro que no puede ser Yamcha. A lo mejor es Puar disfrazado de Yamcha. Pero es porque yo creo que sí. ¡Thank you! Lo vi en el parque al sureste de aquí. ¡Ay, qué me pasa! Hostia, el maestro... El maestro de Tenshinhan. Y Tao Pai Pai. Y en verdad es Yamcha. Muchas gracias por salir conmigo hoy. Me he pasado muy bien, no sé por qué, pero hoy te has comportado como un caballero. Estoy haciendo lo correcto. Un hombre siempre debe tratar con respeto a una mujer. Y ahora, si me disculpas, tengo que ir. Pues sí que es igual que Yamcha, pero de fantasma no tiene nada. Voy a seguirlo para asegurarme. Parece que ha ido en esa dirección. Voy a hablar con esto. Tao Pai Pai, mira que eres bobo. No estás haciendo publicidad de mi escuela Bruya. Necesito nuevos alumnos. No le veo sentido a tener un séquito de inútiles. Ninguno de ellos tendrá lo necesario para ser un asesino. Necesitamos alumnos para entrenar, zoquete. Y a los que parezcan prometedores los ponemos en forma. Además, necesitamos el dinero. Ah, ya está bien. Si quieres hacerlo por las malas. Eh tú, ¿te gustaría apuntarte a la escuela Bruya? Por tiempo limitado los nuevos estudiantes se llevan un regalo especial. A ver. ¿Dónde estás escondido, Yamcha? Sigo pensando que es Puar. Porque tiene que ser alguien que tenga cambiaformas. ¿Ahora está hablando con otra chica? Sabes, Yamcha, ahora me pareces, no sé, un poco soso. Estás demasiado calmado. Disculpame, te prometo que la próxima vez estaré mejor. Por favor, sal conmigo otro día. Supongo que no hay problema, pero de verdad, si sigues siendo tan aburrido, se acabó entendido. Muchas gracias, para la próxima vez me prepararé unos chistes. Cuando hablo de divertirnos no me refiero a eso. Uh, ¿a qué te refieres, guapa? Se parece a Yamcha y tiene la misma voz, pero desde luego no habla como él. Es demasiado educado. Ahora se dirige hacia allá. Parece que va a salir de la ciudad, pero debería vigilarlo un rato más. Yamcha está vivo. Yamcha es un buen tío. Que a veces me invita a comer. En Memphis todos lo saben, pero son gente muy discreta. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Está hablando con otra chica? Espero no haberte hecho esperar mucho. Estás muy guapa hoy. Vaya, fíjate, parece que ya has aprendido a halagar a una mujer. Oh, no son halagos, cariño, es la verdad. Ya te tengo sinvergüenza. Con que tú eres el imbécil que intenta ligarse a mi chica. Disculpa, ¿tú quién eres? Es mi ex. Ahora no para de perseguirme. ¿Tu ex? Te voy a enseñar a no molestar a mi chica. Acabad con este cretino. Un momento, no podemos solucionarlo como caballeros. Caballeros, cállate de una vez y pelea. No puedo pelear. Vaya, algo no va bien. Tengo que intervenir. Venga, Yamcha, ayúdame a destruir a estos cerdos. Todos los bichos tienen un nivel más que yo. No sé si me estoy quedando halagas en el puesto de niveles. Aunque los combates siguen siendo fáciles, menos mal. Joder, estos bichos. Y no lo he matado. Mis máquinas, es increíble que seas tan cobarde y pidas ayuda. Me las vas a pagar. ¿Cómo es que un crío tiene tanta fuerza? No es normal. Gracias por tu ayuda, Son Duan. Lo sabía. Puar. Siento haberte engañado. Sabía que algo me iba bien. ¿Por qué te hacías pasar por Yamcha? Solo quería que la reputación de Yamcha con las mujeres siguiera en lo más alto hasta que él regrese. Por eso has hecho todo esto. Pero sabes que no ibas a poder mantener el engaño mucho tiempo, ¿no? Puar, Puar. Uf, aquí estás. Te he buscado por todas partes. ¿Qué? Krilin. Hola, Son Duan. ¿Tú también buscabas a Puar? Un momento. ¿Tú también me buscabas, Krilin? Sí, más o menos. Tengo que darte un mensaje de Yamcha. ¿Un mensaje de Yamcha? Sí, antes de buscar contra los años me pidió que te diera este mensaje. Dímelo de una vez, Krilin. No tenemos esperanza de salir con vida de este combate, ¿no? Yamcha. Pues no moriré sin pelear. Así se habla Yamcha, Puar y Bulma están esperándote. Estoy en lo mejor de la vida. Muchas mujeres me echarán de menos si me muero. ¿De qué estás hablando? Tengo un montón de citas pendientes con varias mujeres con quienes los paso muy bien. No puedo morir y decepcionar a Raz. Por eso he decidido que si sobrevivo al combate contra los Saiyans, viviré la vida a tope. Y Puar siempre está ayudándome. No puedo decepcionar a mi mejor amigo desaprovechando la vida, ¿no? ¿Cómo? Pero hay algo que quiero decirle a Puar. Sí, bueno, si me ocurriera algo. Venga, Yamcha, no seas agorero. Por favor, Krilin. Vale, está bien. Si muero, sé que Puar lo va a pasar muy mal e intentará a toda costa ocuparse de mis asuntos. Como por ejemplo arreglar los malentendidos con chicas con las que he salido. Pero eso no es importante para mí. Puar ha hecho mucho por mí y quiero que si me muero disfrute de la vida aunque yo no esté con él. ¿Puedes decírselo a Puar? Yamcha. Sí, eso está hecho. Llegado el caso, le daré a Puar tu mensaje. Pero no creo que tenga que hacerlo porque vamos a ganar. Gracias, Krilin. Eres un amigo de verdad. Yamcha, Yamcha. Bueno, la verdad es que el mensaje no termina ahí. ¿Hay algo más? Dímelo, ¿qué más te dijo? ¿Cómo se llamaban? Pearl y Shapir, creo. Sí, quería que intentaras arreglar las cosas con esas dos chicas, si puedes. No sé, seguro que estaba bromeando, pero prefiero contarte todo lo que me dijo. Yamcha tenía que fastidiarlo todo con esto último. Entendido, Pearl y Shapir, ¿no? Haré lo que pueda. Cuando Yamcha vuelva, todo estará en orden. Yamcha vuelve pronto. Estoy impaciente por verte. Pues sí, eso es lo que pasó. Espera, ¿qué? ¿Era Puar y no el fantasma de Yamcha? Vaya, me he asustado por nada. Bueno, ahora puedo dormir tranquilo. Gracias, Son Gohan. Seguro que Puar se le agarrará muchísimo de ver a Yamcha cuando este vuelva. Debemos hacer todo lo posible para tratar de vuelta cuanto al día. Tratar de vuelta está un poco mal. Nivel recomendado 17. Estoy con un nivel menos de lo que tocaría. Ahí no se. Justo te estaba buscando Qué rollo Voltarita, Molustium y Termifita Ni puta idea Mientras exploras una LV para registrar tu entorno en busca de Ki Y detectar dónde puedes encontrar materiales y otros objetos La ubicación de los objetos brillará cuando la detectes Sabrás que puedes encontrarla por el color del brillo Amarillo, ciervos, lobos y otros animales Además de árboles frutales Rojos, animales raros, morado, cajas que puedes destruir, rocas y otros objetos Pues era ahí, ¿no? No es mal que me pone por dónde ir Porque si tengo que buscar por todo el mundo La ubicación de los minerales estos A lo mejor apaga y vámonos Mira, ahí hay algo A ver, aquí Pero aquí no hay morado A ver, ¿es esto? No Bueno No 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 Y No Sabía No Estás Pero dónde está Loni y la bestia. Pero la casa esa, ¿no? Y el 3, 1 y 1, qué bien. Volterita, Molustium y Termisita. Puketemon. Ah, mira, ahora sale en el nivel 15. Antes me ponía que era en el nivel 3, 1 y 1. ¡Viva! ¡Ay, temás! ¡Ataque aplastador! No me ha hecho nada, tío. Bajazo meteoro, no. No es este sin nada. Vale. Será esto. Pues se supone que son morados, ¿no? Lo que busca ella. Pero yo morado no veo una mierda, tío. O sea, veo esto, pero esto es un edad y as-d, ¿no? Ah, mira, Molustium, hombre, por fin. Puketemon. Si combates en el agua, no te afecta la respiración. Puketemon. 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 A ver ¿Dónde está la mierda? ¿Y si me pongo más arriba para intentar...? Ah, mira, ahí hay aún. ¿Y por qué no me sale cuando estoy cerca y uso el radar este? Vale. ¿Estará ahí arriba? ¡Ka-Koong King Kong! ¡Venga, mierdecillas! A ver si me sube el enemigo. ¡Vale! ¿Por qué tiene que estar por aquí? Pero esto no es. Es que antes he mirado por aquí, encima de la roca, pero tampoco he visto nada. Ahí me va. ¡Viva! ¡Volando! ¡Volando! ¡Buketemon! Me salen de nivel 1 y luego vienen y son de nivel 5 Mejor que sean de nivel 5 Porque de nivel 1 no creo que tienen experiencia Tampoco me quiero que me den mucha experiencia Es por el otro lado Es que me ha dejado mirando para el otro lado ¿Dónde está la casa de Bulma? No tengo ni idea, ¿cuál será? ¿Cuál será el ataque de Bulma? Quiero continuar Reunice con Krillin y los demás Estoy hasta los cojones de esta misión secundaria ¡Puta vida, Titi! Ah, mira, ya se ha puesto el pelo de casco ¿Qué? ¿Qué? NAMEK SEER ¿NAMEK SEER? Ustedes se lo apoyan, debería decir Mientras Bulma y sus amigos parten hacia el frente de Namek Ese es el de las fuerzas especiales Lianz 2, bueno, se lo coló su mamá De hecho Casi igual Japonés del bueno Ay Dios mío, putado Don Amik Se han estado casi 3 horas en este intermedio entre punto y punto Pensaba que sería media horita, pero no Buscando las mierdas estas que no encontraba ni para atrás Ay me acuerdo de lo de la rana La nueva voz de Bulma es parecida a la anterior No es la original No es la original No es la original Chaco, chaco, yahoo Será Freezer Ah no, era una de las fuerzas especiales Cuánto tiempo duró el stream Wow, este, de momento llevamos 2 horas y 49 minutos Bueno, ahora dentro de 5 segundos y 50 minutos Es Vegeta Es Vegeta ¡Saiyajin unhuntezha! ¡Saiyajin unhuntezha! ¡Saiyajin unhuntezha! ¡Ja! ¡Buruma-san! Si te contactaste a este tema ¡Sai unhuntezha! 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 Me acuerdo de aquello que se convertía en una rana Y no sabía como volver a ser persona Y luego se convertía a Goku Y luego al final le metían en el cuerpo del tío de las fuerzas de élite Y creo que iba a la tierra con ellos Aquí están los dos generales de Freezer Yo antes pensaba que Krillin me era igual a un niño en esa sala Pero ella es adulto Ah no, para ser Twitch es poco El poderoso Vigita El Lord Vigita Así Es poco para Twitch Es que yo que sé Tiene lo cual Depende de... Hay veces que he estado 6 horas o 7 horas jugando seguidas Porque no me he enterado y he seguido para adelante Pero a partir de las 2 horas y pico Ya digo ¡Uff! ¡Qué achando! Ya me duele el culo de estar sentado en la silla Pero sí, es verdad que en Twitch la gente está muy loca Y se hace 8 horas seguidas Yo no sé cómo va No sé qué Al final se metieron en el cuerpo de Taboma de bebés en la saga de Montenegro. Es verdad. Tenía que haberlo aplastado pisándole y matándola. ¡Vamos! ¡Vamos, Bejita! ¡Este Kui-sama te ha llevado! Buena suerte a nosotros. ¿El Saiyan? Debería estar por aquí ¿Qué es eso? ¡No es un nombre de Freezerhand! ¡No es un nombre de Freezerhand! Ese Queen nunca me cayó bien Bueno, dura muy poco... ¿Qué es eso? ¡Vamos! ¡Es una guerra! ¡Vamos a tener que luchar contra Soldado Freezerhand y Soldado Freezerhand! ¡No hay que disfrutar! ¡Pero no lo hagas! ¡Pero no lo hagas! ¡Vamos! ¡Ups! ¡No! ¡No! Aparte del Fallout sin llamarse Fallout, ¿qué más vas a subir? Pues, dependiendo de... O sea, puedo coger las partes del stream de Dragon Ball y subirlas como vídeo Tengo algunos juegos antiguos en el canal también Y no sé, al final de Overwatch La mayoría de cosas que hago ahora son... Echar trozos de... A ver... No sé, pero me dejáis ponerme... poderosos... ¡Vamos! ¡Ah! 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 Pero me dejáis ponerme... poderoso! ¡Dejad de poder, mi poderoso, hijos de puta! ¡Los voy a reventar, Erogene! ¡Mos han vuelto a acampar! Me excursió una cosa, se lo ha reventado, ¿eh? Pero dale, hombre. ¿Qué pasa con esos? Parece una raza de arrecomún. ¡Súper Resident Evil de los Remains, si no lo tengo, tío! Nada más, es territorio del Kenway. Resident Evil es territorio del Kenway. No jamás le quitaría su protagonismo. 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 ¡Suscríbete al canal! Es curioso que cuando llegaban con Radix, Radix detectaba el poder de Piccolo y de no sé si son Walsh, y decía que tenían 300 y pico. Y decía, bueno, no es mucho. Ahora de repente Krilin y Gohan tienen 1500. Joder, no han subido tanto, ¿no? Tampoco ha pasado tanto tiempo. Y luego cuando Goku llegaba a la Tierra para luchar contra la Vegetta, después del muerto tenía 5000. Esto es muy raro, tío. ¿Y si haces otra serie de Minecraft? Empecé a hacer una serie de Minecraft, Minecraft, Nooper Minecraft 2, y tenía subidos 15 vídeos de Minecraft. Pero no me acuerdo qué pasó, que estaba jugando con otro chico y al final eso me jodió en la partida. Y tuve que lograrlo. Para dejarla por la mitad y la borrar. Y he pensado hacer una por internet, en un servidor público, con gente. Hacer una especie de Karmaland, pero en modo pobre. Y... pero no sé. Todavía no ha habido opción. Y de buscarlo y lo destruiré. Mira, la nave de Freezer. Hoy es mi día de suerte. No solo voy a poder cargarme a Kui, sino que además voy a destrozar la nave de Freezer. ¡Freezer! ¡Ah, mira! ¡Controla Vegetta! ¡Hoy me siento super poderoso! A ver... A ver... Nivel 23. Vamos a ver... Y estas cosas supongo que hay que romperlas, ¿no? Estas naves de Freezer. Estas son zonas de entrenamiento. A ver, voy a... Voy a ir mirando estas cosas. A ver... ¡Ay! ¿Pero por qué te teas para abajo? Yo estoy en el lugar de aspecto. Ah, vale. Tengo que ir a por tu y por tu cojones, no a tu cojones. Vale. ¡Saldad a la hormisita! ¡Ah! Mira qué poder... ¡Absoluto! Estaré a jugar con Mr. Grasso. ¡Chafa la mierda! ¿Quién es Mr. Grasso? Es una pena. No sabes lo que mejoró haber grabado 15 episodios, digamos, de este de... ¡Ay, ay, ay! Haber grabado 15 episodios de Minecraft, que estaba quedando divertido. Moría como un perro, pero estaba quedando gracioso. Pero... Y que se me jodiera por culpa de este cabrón. Que no sé qué me hizo cambiar por mods o no sé qué historias. Y se jodió la partida. Qué cabida, Tete. Aquí hay una nave, vamos a romperla, ¿no? Antes de enfrentarnos a Aku. A ver si me deja. ¡Ah! 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 Todos los soldados sin nombre de Freezer son así, el mismo tipo de alienígena. ¡Ah! ¡Ah! Bueno, vamos a juntarnos a Kubinor. Espero, voy a mirar lo de los poderes de... de Vegetta. A ver si están todos bien colocados. Paleta de superataques. Martillo meteórico. Álbum de habilidades, superataques. Ah, pero no puedo desbloquear ninguno, ¿no? Llega al nivel 25. Bueno, son dos niveles. Vale. ¡Pues venga! ¡A por ellos! Vegetta Lord Villita. ¡Ah! Llega al nivel 25. Bueno, son dos niveles. ¡A por ellos! Vegetta Lord Villita. Yo quiero hacerlo, pero entre... De Minecraft tampoco sé mucho. Y de mods sé todavía menos. Entonces, no... No sé. Como no coja toda la lista de mods de Karma y me los pongo para mí... No sé muy bien cómo hacerlo. Pero me gustaría hacerlo. Pero en plan servidor, porque yo solo es que me aburro luego, haciendo siempre lo mismo, tío. ¿Cómo controlar mi nivel de poder? ¡No puede ser! ¡22.000! ¡Over 9000! Creo que es un error, pero... El número de los escuadridos que se sete en las escuadridos... ... es que se ha estado en 22,000. ¿Es que es 22,000? Entonces, tu escuadridos es un nuevo tipo de escuadrido. Así que voy a ver el número de mi. ¡Eso es un malo! ¿Tienes mi nuevo escuadrido? ¡Estoy sobre tierras! ¿Tienes que me value a los enemigos de mi enemigo? ¡¿Claro que hacer??? ¿Pero qué haces Cui hijo de puta? ¿Pero qué es que intentas? ¡Pero que intenta! ¡Ay, qué cero! ¡Ay, dale, 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 dale! ¡Ay, qué cabrón! ¡Ay, no! ¡Se han puesto a mi espalda! ¡Se lo ha cerdo! ¡Y no le he podido dar con toro! ¡No me puedo transformar al superguerrero todavía, pero te voy a dar por el ojete! ¡Ay, qué cero! ¡Pero, pero protege! ¡Ahora sí que yo lo has comido con patatas! ¡Bumba, bumba, bumba! ¡Ay, qué cero! ¡Ay, qué cero! ¡Joder! ¡Ojo, te canses, eh, amigo! ¡Cañón Garmin! ¡Bumba! ¡Uy! ¡Cashi, eh! ¿Dónde está jugando el game? En plataforma, en PC Es que últimamente prefiero jugar Se nos resulta más cómodo jugar en PC que jugar en consola Me da pereza entender la consola Si no está en PC He eliminado a Kuri He visto que hay un mod de Dragon Ball En el que puedes cambiar al personaje principal Y poner a un ganso O sea, pasarte todos los zongos siendo un ganso Como el de... Como el de... Ah, hay lugar en mi casa, vale Estoy en una... Es una habitación que antes era mi habitación Cambié de... Bueno, no sé si te acuerdas de los vídeos antiguos Que se veía de fondo Una cama y un monopoli y eso Bueno, pues... En esa época dormía en esta habitación Y ahora he cambiado de habitación para dormir Hice esta habitación... Habitación del ordenador Que lo bueno es que como no era la calle Pues no hay tanto ruido de tráfico Pero es que hay muchísimo ruido de tráfico En esta puta calle de mierda Ah, ya tenemos a Vegetta como amiguito Burma Miren, una cueva como cuando empiezas en Minecraft Que todo el mundo se va a una cueva Antes de hacer su propia casa Y mal en los unboxings En los unboxings frikis, que tiempos Hemos buenos tiempos los unboxings frikis Pero me cansé de recibir siempre la misma mierda Camisetas feísimas Pins Lo único que me hacía gracia eran los muñequitos Y a veces te daban algún regalo que no estaba mal En plan, no que sé Un cuadro ¿Qué es este? Super comando del ejército frikis A nivel 21 Uy, uy ¡Masenco! No le he dado Vaya, qué bien Más aviados Justo lo que necesitábamos ¿Y si tenéis el Kri-Hin? ¿Qué está haciendo mientras tanto? Kri-Lin amiguito Ah, mira Así está aquí Krillin Mira, Krillin y yo Como un equipo ¡Más enco! ¡Más enco! ¡Ay, mierda! Lo ha esquivado ¡Ah, ya está! Bueno, menos mal Busca el lugar seguro para esconderte Y la de los entrenamientos Bueno, pero eso creo que Necesito un nivel 20 para entrenamientos Super más enco Pues vamos a Para allá ¡Ups! ¡Hola, amiguito! Me ha pillado Aquí ¡Bichita! Es verdad Que se aliaban Con un guerrero El guerrero más fuerte De Namek, ¿no? Que luego le daba el poder A Piccolo, puede ser Y se iban al jefe De los Namek Que era aquel tío enorme Que le desbloqueaba El poder Intrínseco De Song Gohan Ya quiero ver la Super Saiyan La transformación A ver Si A ver si llegamos Entonces Pero ¿Dime será? ¿Qué pasa? ¿Dime se la? ¡Sanghi! Hay cuatro Dragon Balls, ¿verdad? ¿Has tenido... a... 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 ellos... o... o sea... ¡S-s-s-so! ¡No es verdad! ¡No es verdad! ¡Suscríbete a cuatro tipos de Dragon Balls! ¡Y-y por supuesto que sí! ¡Gohan! ¿Has visto? ¡Sí! ¡Eso es muy fuerte! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! No sé si lo estáis oyendo, pero ¿está que hay un tormentón? Llevamos un par de días con la tormenta por aquí, flipante. ¡Eso es! Estaba oyendo un ruido y no sabía qué era, pero es lluvia. ¡Sigue siendo lluvia! ¿Cómo se llama Dragon Ball? ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! Dr. Blief es el padre de Bulma. ¡Eso es! 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 ¡Va! ¡Vacamos! ¡Jean! ¡¡Qué papá para las sedусas! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Sí! ¡Eso es! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué? 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 ¡Pinche Freezer! ¡Todo mal! ¡Ja! ¡Ya! 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 ¡Es que Freezer! ¡Freezer es para gente! Es carismático He convertido en como el mal horre más repetido del Dragon Ball Pero era mal, era mal mal Está bien que mola Aguente ¡Más algo! ¡Más algo! ¡No! ¡Más algo! ¡Ahí hay algo! ¡Gracias por la hostia! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Joder! ¡Qué pedo! ¡No lo has echado, tío! Pero el juego no es tan mal, tío Es que los ataques son guantes, tío Son todos físicos, al final Excepto el masaco Todos son físicos y son una mierda El masaco no es seguidor O sea, si tiras recto o te jodes y te lo esquivas ¡Meteos en el agua! ¡Ahí nos podrá ver! ¡Ah! 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 ¡Hara algo de... Eso para... ¡Venga la solar! ¡Argh! ¡Stop spending caps! ¡Black Zama! ¡Hombre! ¡Black Zama! ¡Cuánto tiempo! ¿Qué tal? Toda la familia Kingway reunida ¡Anda! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡La familia Kingway! ¡Aaah! ¡Alguna Black Zama! ¡You commenza! ¡Aaah! 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 ¡Aah! ¡Dos mo! ¡Aah! ¡Gracias! ¡Ni! ¡Dende! ¡No! ¡Claro! Dodoria está solo, voy a enseñarle quién manda Yo tengo 23 y él tiene 20, o sea que en teoría yo sé más Yo diría 7 años, no wey, somos la familia del trigo Es que pasamos el link de tu directo en el Discord, muchas gracias ¿Y qué tal es en el Discord? Que wey está animado, porque en el mío no, tampoco es que le haga mucho caso Si queréis entrar ya os digo, es exclamación, ponéis exclamación hacia abajo Discord aquí en el chat y os saldrá el enlace ¿Y qué tal? ¿Qué? ¿Por qué me haces así? Si no tienes eso, te entiendes que no te entiendes. Los que me dicen que el cielo es un escuador, no es un escuador. Pero no es un escuador, no es un escuador. ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? Está bueno que haga el remake de los temas clásicos. Es que al final en Dragon Ball, ¿qué haces? La historia es la historia, entonces no puedes cambiarla, a menos que te la quieras inventar como hicieron en Dragon Ball FighterZ. Pero corres el riesgo que luego la historia sea una puta mierda. O sea, la historia no es que fue una puta mierda, lo que es una puta mierda era cómo estaba montada la historia de que te repelían los combates una de otra vez. Era muy aburrido. Ay, me ha roto el oscuro. ¡Dame tiempo para convertirme en el dios Piggy de los Saiyans! Joder. ¡Ay, qué maldito! Pero este cabrón, ¿no? Desde la lucha con el... Desde la lucha con el... Desde la lucha con el... Con Gohan, tío. El gobernador subió, tío. ¿Dónde está? ¿Dónde está? La madre que te parió. Uy, uy, uy. No te... No, no, no. Hostia, me mata, tío. Tío. Pero... Oye, ¿me quieres dejar tomarme mis... Ok, no. ¡Te lo comiste, wey! ¡Joder, tío! ¡Es que el 10! ¡Te lo comiste también! ¡Hostia! Oye, tío, es injustísimo O sea, yo le doy un rayo y luego ¡Ay, tío, me va a preguntar! ¡Hostia, que me nada! ¡Oye, te lo mone! ¡Dame tus fuerzas, príncipe de los Saiyans! ¡No, no me va a dar tu fuerza! Oye, que me mando ¡Uy, que no le queda nada! ¡Me mata! ¡Mata a este perdo! Oye, que me va a matar al final el hijo de chica ¡Oye, oye, que me va a matar! ¡No, no, no, no! ¡No, me ha matado, tío! ¡En serio! Me iba a poner el punto de vida, tío ¡Me cago en la puta, tío! Está bueno que ahora le vean ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Buena, hostia! ¡Eso! ¡Aparta! ¡Es que me deja! ¡Me aturde el cabrón! ¡Te voy a dar lo tuyo, lo de tu prima, Dodonia! ¡No te la voy a dar, tío! ¡No te la voy a dar, tío! ¡Oye, estaba esquivando! ¡No, no, 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 no! ¡Oye, que me estoy tirando un rayo! ¡Pero esto como lo... ¡Esto es injusto, tío! ¡Han visto, tío! ¡Es increíble! ¡Han visto, tío! ¡Han visto en esta cosa, mi bajita de... ¡Han visto en esta fría! Oye tío, que le he tirado un rayo El tío pasa a través de mi rayo Como si fuera mantequilla Esquiva, 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 esquiva Esquiva, 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 esquiva Oye tío Madre que te pareo Qué raro Me cago en tu mano Oye 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 Qué fácil es a veces cargarse un tío Le tiras un rayo y lo matas Y luego hay a veces que le tiras mil rayos Y el tío sigue tranquilo Oye 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 Recompensas en historia, viva Oye 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 ¿Y eso es el Namec星人? Sí, le digo a Dende. Bueno, parece que hubo algo que hubo, ¿verdad? ¡Sí! ¡Hace un contacto de tu padre! ¿Qué? ¿Qué? ¡Song-kun ha llegado a llegar aquí! ¡Song-kun ha llegado aquí! ¡Song-kun ha llegado! ¡Song-kun ha llegado aquí! ¡Song-kun ha llegado a ser un saludo! ¡Song-kun ha llegado a ser un saludo! Ya está. Todas las historias de Dragon Ball pasa lo mismo. Goku por algún motivo no está. Los héroes tienen que luchar. Están a punto de morir. Y entonces en el último segundo aparece Goku y salva el culo. Pasa con Vegetta y Nappa, que el tío está muerto.